Hola, bienvenidos a la BC de la Nutrición. Hoy tenemos como invitada a Yoli Barreneche, nuestra fonaudióloga en la dejanatura del medio. Bienvenida, cuéntenos qué nos vamos a preparar. Hola, mi hijita, ¿cómo estás? Hola a todos. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hacer unas paletas muy saludables, un snack perfecto para cualquier momento del día y las vamos a preparar con bebida de coco y semillas de chía. Para esta receta necesitamos moldes para paleta, bebida de coco, semillas de chía, frutas como kiwi o fresa. Primero tomamos la bebida de coco y la incorporamos a las semillas de chía. Revolvemos muy bien y dejamos aparte 30 minutos para que éstas se hidraten y tomen consistencia como de pudín. Después picamos la fresa y el kiwi en la forma en que más nos guste. Yo lo voy a hacer como de nobelitos. Pasados 30 minutos ya tenemos nuestra chía tipo pudín, la vamos a revolver y vamos a empezar a armar nuestra paleta. Agregamos los trocitos de kiwi, mucho, mucho kiwi, pero incorporalos lentamente para que no se te vaya a repartir. Un poquito de la mezcla de semillas de chía y bebida de coco y más fruta, mucha, mucha fruta.